No nadie aquí estaba armada, hizo muerte muy cerquita Banda, venimos a... O sea, a fuerza ya saben ustedes, pero... Lo más chivo es que vamos a llegar, banda Usted muchacho guapo de cerro, que hay un pañuelo Banda de mil colores, en cada esquimita decía Chicos de chicos de mis amores Vean nada más el pedazo de vista que les voy a regalar Desde acá arriba este impresionante mirador A mí me están temblando los pies ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Joel Serrano Y sean bienvenidos a un video más para mi canal de YouTube Y el día de hoy nos encontramos aquí en el embarcadero Para ir a Janiccio, Michoacán Y bueno, un dato importante ya que había tenido yo la oportunidad de visitar De visitar antes este lugar tan emblemático Quiero decirles que aquí justo donde me voy dirigiendo Esta era la parte donde tú venías Comprabas tu boletito y todo Pero pues podemos ver aquí que todo este... Lo conozco yo como pato, no sé ustedes cómo lo conozcan Márquenme aquí abajo en la caja de los comentarios ¿Cómo es que conocen este tipo de vegetación? Pues ha estado ya acabando con esta parte del lago De hecho pues ya veo que no está funcionando esta parte de la caseta Y miren nada más, o sea, es totalmente impresionante lo que están viendo mis ojos Ya que pues todas las lanchas, claro, se tuvieron que haber recorrido para aquel lado Pero aquí, hasta lo que alcanzan a ver para allá, se veía completamente limpio aquí del agua O sea que no había ninguna vegetación así como esta en esta cantidad O sea, sí había pero no en exceso vaya Y pues bueno, por ahí dicen que está sufriendo los estragos Este lago que se está consumiendo y todo eso La verdad yo no tengo los datos correctos Pero cuando menos al ver esta parte No sé si en algún futuro lo puedan quitar o no Desconozco completamente Allá adelante hay otra casetita donde se puede comprar el boleto Otra taquilla, perdón Y si alcanzan a ver ustedes los lanchas de aquella parte Nos vamos a embarcar en una ¿Cuál es la dinámica? Nada más creo que tienes que comprar tu boleto Y te subes a la que se esté llenando en ese momento En cuanto se llene, fuga de oruga hasta donde diga Hanicho, Michoacán Así que quédense, parale a todos los pormenores Bueno amigos, pues ya vieron que en la parte de allá No se puede comprar el boleto Así que vámonos hacia esta parte Tienen que caminar un poco hacia su derecha De la entrada hacia la derecha Y vamos a comprar según lo que dice ahí El anuncio es que cuesta 100 pesitos el traslado Es ir y vuelta Así que vamos a comprar los boletos Y ahorita que nos embarquemos Así que quédense en este video Ya saben que aquí, pues vamos a mostrarle Muchos lugares de Michoacán, de Guerrero De todos lados por donde andemos Ojalá que les guste Buenas tardes Me da dos, por favor Son 200 de janexio, su boleto es ir y vuelta Ok Tenemos los boletitos ir y vuelta O sea que prácticamente 50 pesos de ida 50 pesos de vuelta Y vámonos recio Nos vamos a subir hasta Morelos Ojalá que haya chance Porque el climita marca que va a llover Al ratito Ojalá que nos dé chance de estar allá De subir y de regresar Así que quédense en este video Vámonos Pues vamos Acompáñenme Vámonos Bajando aquí esta parte Para poder llegar a la embarcación Ya nos dijeron Que le pasemos A ver cuál es la buena Cuando vengan Tengan cuidado aquí abajito Estos como escaloncitos Que están aquí Obviamente es para que se detengan No para que se caigan Así que Así que tengan mucho cuidado Ahorita vamos a ver cuál es la que sale Muchas gracias jefe Yo los trabajo Ah que bueno Muchas gracias Gracias ahí está A 20 bandas Para cuando vengan Ya saben aquí con el jefe De volada Rapidamente O 4 por 50 Dice lo de promo Pero gracias Gracias Que acompañen Vamos a embarcarnos A ver cuál es Cuál es la buena De hecho ahí es donde alcanzan A ver Viene llegando Viene llegando Algunas personas ya Que están totalmente de vuelta Que pudieron visitar O personas nativas De Janixio Pero ahorita vamos a ver Y por ahí vemos Un grupito norteño Luego se ponen de Luego se ponen de ambiente Aquí las Estas embarcaciones Para poder Para poder cruzar Así que ahorita vamos a ver Cuál es la buena Bueno pues esta va a ser la buena Así que vamos a A embarcarnos Justo aquí en esta embarcación Que se llama Herandia Alcancé a ver ahí abajo Así que pues ahorita Vamos a esperar Que se llene No sé en cuánto tiempo salga La verdad Pero todos vamos a estar pasando Todos los pormenores Y también vamos a Quédense porque va a ser Un bonito recorrido Desde aquí No se alcanza a ver Por la neblina hasta allá Hasta la isla de Janixio No se alcanza a ver Pero se los vamos a mostrar Así que Compáñenme en este Bueno amigos Pues con este Gran ambientazo Que tenemos aquí Miren nada más Ahí está el ambientazo Vamos a comenzar Ya El recorrido Para la isla de Janixio Que aquí exactamente Son las 2 de la tarde Punto Quédense aquí un ratito Para que disfruten del paisaje Y yo les digo Cuánto tiempo nos hicimos En llegar hasta allá Hay que darle gusto al cuenito La vida Pronto se acaba Y no es nada Para que disfruten del paisaje Pues hemos llegado amigos ya aquí, el tiempo fue exactamente 30 minutos, es lo que dura este recorrido, así que vamos a bajarnos, vamos a ver que nos depara aquí la isla de Janiccio. Acompáñenme en lo que yo me bajo aquí de la lancha y toda esa onda, ustedes vayan, suscríbanse al canal, fíjense que está lloviznando un poco y pues la verdad es que está sumamente nublado. Según el tiempo marca un 100% de probabilidad de lluvia dentro de una hora, ya son las 2 y media, 3 y media nos marca que va a estar la lluvia sabrosa, pero a pesar de eso vamos a intentar llegar hasta el Morelos, solo para traerles un bonito video a ustedes, así que vámonos. Ya que vayan llegando a esta última parte, el puente se mueve ahí, véanlo, véanlo aquí, se alcanza a mover para que no piensen que oye qué rollo, por qué me mareé, nada de eso se alcanza a mover un poco, pero son, no sé, pues eran 20 metros a lo mejor, así que no pasa nada. Ya vi el letrero donde dice subida al monumento, así que vamos a darle justo para allá antes de que nos gane la lluvia. Pues miren nada más la chulada de letras que tenemos y pues dos pangas o no sé, dos lanchitas como ustedes le quieran llamar para que se tomen una foto espectacular cuando vengan. Y pues rápidamente aquí donde está esto, van ustedes a proceder a caminar y vean aquí ya subida, nos dice subida principal al monumento, vamos a ver pues cuánto tiempo vamos a ir haciendo tomas durante el camino obviamente, son las 2.33 de la tarde para ver cuánto tardamos en subir hasta allá. Así que vámonos, ojalá le ganemos a la lluvia. Claramente me van a escuchar mi respiración aquí en el video, no sé ni en qué tramo vengo, la verdad yo siento que no he recorrido mucho, pero que no les quepa la menor duda de que ya me cansé. Y durante todo el recorrido, hemos ido encontrando pues diferentes tiendas donde venden artesanías, refrescos, cervezas, micheladas, comida, cabe resaltar que también hay una tirolesa a la cual obviamente no me voy a subir. Bueno, banda, venimos. A, o sea, a fuerza ya saben ustedes, pero lo más chido es que vamos a llegar, banda, ahora sí ya, déjense venir. Hemos llegado a la entrada y ahí nos tiene el entrero, solamente 10 pesitos para poder ingresar a la parte donde está el monumento de Morelos. Vamos a aprovechar, me hice 10 minutos, pero venimos. una cosa que traigo el corazón aquí así ya, así que 10 minutitos nada más, vamos, voy a tomar un descanso y luego vamos a seguir grabando por ustedes, así que vengas, vamos a pagar, hemos pagado boletitos en mano, así que vamos a pasar, en esta parte de acá arriba también pues hay restaurantes hay micheladas, hay refrescos hay agua y cerveza, hay muchísima venta, así que si ustedes dicen oye, pero me quiero llevar a algo, que si ustedes quieren venir cargando, está perfecto, pero si no, aquí van a encontrar de todo, también hay baños, hay muchos gabanes yo creo que ahorita nos va a tocar algo, para comprar algo para la lluvia, porque si no está fuerte, pero pues si, si está está mojador acá, entonces vamos a dar la vuelta, alcancen a apreciar la belleza de Morelos, que está de costado pero ahorita vamos a hacer unas tomas de frente así que gente, vámonos no esperen más, porque sé que están ansiosos por saber qué pienso o qué nos pasa adentro del Morelos amigos, la verdad es que estoy sumamente impresionado, porque este cañón que tengo que a mis espaldas, este cañón de artillería del niño es un cañón de bronce de 200 kilos aproximadamente y el cual fue encontrado en este lago alcancen a ver la belleza de este cañón, les comento que fue encontrado en este lago, a tan solo 17 metros del muelle principal, quiero pensar que es donde embarcamos y estaba en una profundidad de 1.40 metros, así que la verdad yo creo que fue impresionante para la persona que pudo encontrarlo, obviamente imagino que después fue limpiado restaurado un poco pero mantiene su originalidad totalmente, es un pues un objeto que tienen aquí a la entrada, el cual llama sumamente la atención de propios y visitantes porque, o sea me vuela la cabeza el funcionamiento de estas armas, porque literal son unas armas que el día de hoy fungen aquí en un pequeño museo por así decirlo, dentro de la estatua de Morelos, todas estas imágenes que ustedes alcanzan a ver son pintadas a mano completamente y en la parte de abajo tiene el suceso, está descrito con letras para que todo el mundo pueda informarse de que es lo que pasó o que es lo que representa esta imagen por eso les comento que es como un pequeño museo aquí abajo pues también hay algunas fotografías si alcanzan a ver ustedes ahí en los pues en los muros que están a un lado de las pinturas y también tenemos una reseña acerca de Morelos pues bueno, aquí alcanzamos a ver también un dato muy importante unos perritos no los dejan subir pero no te dicen nada aquí los puedes dejar abajito para todo quien venga acompañado de su perrito que les guste que les guste pasearlos ya saben que pueden venir sin ningún problema ahora sí vamos a lo mero chido vamos a subir son unas escaleras en forma de espiral alcanzo a ver que son uno, dos, tres cuatro cinco pisos para poder llegar al mirador así que bien lo chido vamos a comenzar con esta aventura amigos ya me encuentro en el uno, dos en el tercer piso todos los que me siguen aquí en el canal de YouTube saben perfectamente mi temor a las alturas la verdad que nada me asomo y me da vértigo pero dicen por ahí gente si te da miedo hazlo con miedo y que nada te detenga todo sea para que ustedes tengan unas bonitas vistas un bonito video y bueno alrededor sigue habiendo todavía murales los cuales están totalmente explicados así que si tú quieres hacer un recorrido tómate tu tiempo para que lo vayas leyendo te des cuenta de qué pasó en cada una de las representaciones que hay en las paredes de este Morelos que yo lo puedo llamar como un museo la verdad no creo que no tiene otro nombre otra descripción por toda la riqueza cultural que muestra durante la subida otro dato importante que les puedo decir es que hay algunos ventanales donde ya puedes ir observando pero no puedes ver obviamente hacia los cuatro puntos cardinales como puedes ver durante tu estancia en el mirador la gente como ustedes pueden ver siguen pasando unos suben otros bajan es totalmente visitado a pesar del mal tiempo que está haciendo ahorita cuando entramos había calmado un poco la lluvia la verdad que agradezco muchísimo al Dios claro que nos está dejando grabar pero pues ya no les digo más les vamos a cortar esta parte y nos vemos en 3, 2, 1 allá arriba muchachones lo prometido desde hoy hemos llegado hasta el mirador y pues yo me despido un ratito la verdad es que ya no tiene caso que me vean a mí he vencido el mío desde las alturas bueno no lo vencí me lo aguanté nada más y pues les voy a darle unas tomas maravillosas aquí desde los cuatro puntos cardinales desde el mirador en la mano del Morelos vean nada más el pedazo de vista que les voy a regalar desde acá arriba este impresionante mirador a mí me están temblando los pies pero que les puedo decir yo que me dan miedo las alturas de verdad háganlo vale muchísimo muchísimo la pena desde acá arriba ya vengo de regreso y esta parte justo me llama la atención porque si yo me doy unos 70 y tantos de altura ya te agaches un poco a menos de que vayas pegado a la parte del barandam que volé tensión no me pego para allá yo como medio de protección yo solo vengo me pego a la pared y amo los recios ojalá que hayan disfrutado esas vistas que les acabo de regalar esas imágenes porque yo con mucho miedo lo hice pero de todos modos vamos ahorita nos esperamos muchachos ya estamos llegando aquí a la parte final o previa a la parte final de este video si creen ustedes que me faltó algún dato interesante que les pueda dar por favor pónganla aquí en la cajita de los comentarios y yo con todo gusto se los voy a hacer saber voy a seguir recorriendo porque ya estoy en el segundo piso para poder bajar y ahora si nos echamos una despedida chida con todos ustedes busqué muchacho guapo de cielo que hay un pañuelo volado de mil colores en cada esquinita decía chicos de chicos de mis amores del cielo que hay un pañuelo volado de cera negra aunque su padre no quiera a su madre será mi suegra hicimos una copa con mis propios hermanos les voy a contar un dato interesante de por qué morelos está con el brazo empuñado el brazo derecho hacia arriba y empuñado les voy a contar a ustedes por qué y pues bueno esto es básicamente como una señal de triunfo y si ustedes alcanzan a ver aquí a su lado izquierdo él tiene una una espada que está apoyando entonces su posición es meramente como significando un triunfo otro dato interesante en la parte de abajo del morelos donde están dos dos paredes reclinadas ahí se alcanza a ver un libro el libro es completamente de bronce y en él están plasmados los sentimientos de la nación creo que el video no hace justicia pero la verdad es impresionante poder ver al morelos aquí el cual mide 47.75 metros de altura lo cual es totalmente impresionante y si ustedes alcanzan a ver ahí desde donde están en la parte del puño es un mirador el cual enfoca hacia los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste ahora sí people ya estamos aquí afuera a un costado del morelos y pues nada más quiero decirles muchísimas gracias a los que se quedaron hasta esta parte del video a los que durante el video se suscribieron dejaron un like un comentario también se los agradezco muchísimo y pues bueno que les puedo decir yo soy Joel Serrano desde Lázaro Carlos Michoacán para el mundo nos vemos en un próximo video adiós Chau 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 ch